¿Qué es la fecha de la siesta? El comienzo de los corzos, que se pasaron al día 5, 6, 7 y luego al 13 y 14. En caso de que la lluvia nos acompañe, si suspendan uno o dos días, se pasarían al 13 y el 14. ¿Dónde sería el lugar? ¿Serían cinco fechas y cuáles serían las pasadas? Ya se sabe la división de los grupos, de las comparsas y qué tipo de comparsa va a poder disfrutar la gente palpaleña. Sí, se ha planificado cinco días. Desde la avenida Martijena, que es el lugar tradicional, lo que sí, el circuito se cambia desde la rotonda de la comercial para la otra rotonda del barrio Constitución. El comienzo de los corzos está estipulado a partir de las 21 horas hasta las 00. Después participan 20 comparsas, entre ellas hay sallas, caporales, hay murgas, artísticas y ¿qué más? Y creo que esas serían todas. Sabemos que el gobierno municipal de Valpalada está realizando estos cursos gratuitamente y va a acompañar a las comparsas en todo, haciéndose a cargo para que estos cursos sean gratuitos y la gente se acerque a disfrutarlo. Sí, así es. Para que la gente se acerque a disfrutarlo y esté segura en todo, desde el municipio se ha contratado un seguro para que todo el pueblo esté bien. Y desde ahí, después nos hacemos cargo de todo lo que es el sonido, de las comparsas de manera individual, bueno, el sonido lógico que tiene que tener el corzo. Y después, ¿qué más? Todo lo que es seguridad de tránsito, los adicionales. La idea es que el pueblo esté tranquilo y que pueda disfrutar de este evento que digamos que es de tradición del pueblo.